Muy buenas a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas, como no, un día más. Yo soy Dani Vital y esto es La Experiencia Dani Vital, tu canal en YouTube para estar informado de todas las novedades del caso Daniel Sancho. Ya sabes, te invito a que te suscribas y que actives la campanita para no perderte ninguna de las novedades que te traemos diariamente sobre este tema. Y así se lee el titular, atención, ya no lo pueden ocultar. La terrible información de Daniel Sancho por Rodolfo Sancho y el abogado de Edwin Arrieta. Sin duda alguna, el propio Juan Gospina ha querido hacer varias declaraciones sobre el caso de Edwin Arrieta y evidentemente él también sabe muy bien todo lo que está sucediendo. Es una situación brutal, toda esta situación por la que hemos estado viviendo y las cosas que ha estado dando a entender Juan Gospina sobre todo este asunto. Vamos a estar viendo esto y mucho más en el capítulo de hoy, pero sobre todo, como decimos ahora, Daniel Sancho, a qué es a lo que se atiene. Vamos a ver las palabras de Mercedes Milá, también varios famosos, porque a ver, hemos visto que José Coronado estaba a favor de Rodolfo Sancho, de Daniel Sancho, pero esto evidentemente hay mucha gente que no lo está aceptando. Dicen, hombre, lo que no podemos enviar un mensaje a la población española diciendo que apoyamos a un descuartizador asesino. Eso es lo que prácticamente muchos están diciendo, por ejemplo, María Patiño, que yo creo que esto es un peso muy importante para el conjunto de los españoles decir, oye, mira, basta, vamos a dar las cosas como son, vamos a decir las cosas como son y claras, y no vamos a permitir en ningún momento que hayan figuras públicas que estén a favor de una familia, como digo. Oye, que cada uno piense lo que quiera, pero en este caso Rodolfo Sancho no ha pedido perdón. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ahora mismo lo más importante que es la familia de Edwin Arrieta, ahora lo vamos a estar viendo. Pero fijaros como ya famosos españoles se están poniendo en contra de Daniel Sancho y de su padre, vamos a verlo. ¿Qué te ha parecido la sentencia de Daniel Sancho? Me ha parecido muy bien, muy bien. Cadena perpetua. Supongo que se suavizará con el paso de los años, al que no entiendo para nada es el padre, ¿entendéis? El comportamiento. Esa cara como de ironía, ¿no? Esa bajada por esas escaleras del juzgado que tú dices, pero... Es el problema que se ve aquí. Pero en todo caso, me han demostrado los tailandeses que son muy serios en la justicia, y adelante tú. Esto es lo que dicen los famosos españoles. A ver, yo creo, en este caso, que tiene toda la razón la propia Mercedes Milá. Han demostrado los tailandeses tener ímpetu, tener lucha sobre todo, o sea, ser guerreros de la justicia, porque cada vez es más complicado también ver cómo todo esto se nos está yendo de las manos, al fin y al cabo. Cuando vemos una situación de estas características, ¿a qué se atienden estas causas? Pues bien, Mercedes Milá ha dejado de tener miedo. Ella decía, bueno, yo a partir de estos momentos prefiero ir a por la razón, ir a por todas, no callarme. Bueno, esto se empieza por esto, y se acaba sobre todo escuchando qué es lo que tiene que decir el propio abogado de Edwin Arrieta, porque al fin y al cabo, el fallecido ha sido él, ¿no? Y cuando no se pide perdón a la familia, que Juan Gospina, el abogado de Edwin Arrieta, también lo ha dejado muy claro durante todos estos días, y ha dicho, mira, lo más importante... A ver, lo que tenemos que tener en cuenta es que aún la familia no ha pedido perdón. Si la familia no ha pedido perdón, entonces, ¿a qué nos atenemos? Eso es lo que indicaba, ¿no? ¿A qué nos atenemos? Tenemos que esperar a que, bueno, a que pase algo más grave para darnos cuenta de toda esta situación. Es lo que decía Juan Gospina, y yo, de verdad, le doy un 10. Él ha demostrado una vez más que sabe muy bien poner a la gente en su sitio, ¿no? Ahí veíamos los titulares, que es lo que estaban corroborando de todo este tema, porque, claro, decimos, es que, claro, Edwin Arrieta, sabemos que él ha sido el pobre hombre que ha sido asesinado. El pobre hombre que ya no estará con nosotros, que no se nos olvide, ¿no? Y decía, desvelan las brutales palabras que Rodolfo Sancho dedicaba a Edwin Arrieta. Encima, esto, claro. Vamos a tener en consideración que esto, sin duda, es una situación terrible de la que ahora Juan Gospino está hablando. Vamos a escucharle muy atentamente, porque yo creo que es muy importante lo que tiene que comentarnos. Porque si él se hubiera reconocido culpable del descuartizamiento, del asesinato con premeditación, y los documentos, se hubiera terminado ahí. Le hubieran puesto la cadena perpetua y se acabó el daño y la presión mediática. Exacto, exacto. Pero es cuando, por sorpresa, y he de decirlo, deciden no reconocer culpable del asesinato. En contra de lo que mis abogados de Tailandia, a quienes yo les había preguntado, oye, ¿ustedes que creen que va a ocurrir? Y me dicen, oye, Gospina, creemos que se va a reconocer culpable. Y que van a negociar, de alguna forma. Y llega la sorpresa. Y entonces yo creo que por ese entonces llegan los nuevos retratos que representan desde España, renuncian los dos abogados que ha tenido previamente. Claro, porque curiosamente es lo que dice Juan Gospina, que por cierto, en esta entrevista maravillosa, que os invito a que veáis en YouTube entera, que se llama El Círculo Independiente, unos auténticos profesionales que nos han demostrado muchísima profesionalidad, ¿no? Con esta entrevista, que desde aquí le aplaudo al excelente periodista, que es nuestro compañero del Círculo Independiente, que se ven pocos, ¿eh? Se ven pocos tan profesionales. Y ahí vemos como Juan Gospina, al final, lo que quiere decir es que todo lo que se ha hecho, todo este paripé mediático, que ha dañado muchísimo a Edwin Arrieta y a su familia, que no había que haber pasado por eso. Y es muy curioso que, claro, y dicen muchos, tal vez por notoriedad, tal vez lo que han buscado los abogados de Daniel Sancho ha sido la notoriedad, para, bueno, vamos a decir así, ¿no? Decir, no, es que nosotros somos muy buenos abogados y nos tenéis que contratar para poder defender a un acusado por asesinato, vamos a decirlo así, ¿no? Pero han visto que esto no les ha funcionado y ahora están más cabreados aún, ¿no? Porque les ha salido el tiro por la culata y nunca, mejor dicho, ¿por qué no han tenido un poquito más de humildad desde el principio y han aceptado lo que pasó? Pero la humildad parece que carece mucho últimamente, ¿verdad? Daniel Sancho, y hace un giro de 180 grados, el caso. Y es cuando empieza, pues, ese aluvión, que yo siempre he dicho, de información en España, diferente a la realidad procesal de Tailandia. Totalmente. Y en lugar de buscar un acercamiento, una empatía, como he dicho en algunos medios de comunicación, y en lugar de estar hablando hoy de cómo va a venir Daniel a cumplir su pena en España, que era lo más importante al final. Bueno, yo creo que sí, era donde teníamos que estar. Yo creo que el derecho penal y los profesionales tenemos que discernir de lo racional, de lo pasional, y... Totalmente, totalmente. Es decir, que en realidad llegó un momento en el cual, por las razones que sean los abogados de la defensa, consideraron que sí que se podía conseguir una sentencia incluso disculpatoria. Sí, pero eso ya es lo que me faltaba, porque estamos hablando de Tailandia. Los tailandeses no son tontos. O sea, los tailandeses tienen una justicia dura para evitar que eso se produzca. Imagínate que le dan y le dicen, no, no, de acuerdo, tú estás exculpado. Entonces, claro, tú das un mensaje a los turistas diciendo, no, no, no pasa nada si descuartizas a alguien. Imagínate, eso sería terrible para Tailandia, evidentemente. Pues bueno, amigos y amigas, muchas gracias por venir. Como siempre, os dejo aquí un vídeo que tiene mucho que ver con el tema de Edwin Arrieta, de Daniel Sancho y de Juan Gospina, para estar más informados de lo que está sucediendo con este caso. Vayan aquí a este vídeo y continúen con esta información increíble que estamos ofreciendo en la experiencia de la Univital. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.